El suministro ya se le había dicho el aire que respiro y no se quema y llego allá y me pregunta por dos lunas y me dice, ah, usted el aire que respira polo, dice, vamos a ver, hay mando a cobra el aire que respira, y viene, llega, está en el agua.